¡Viva Algeria! ¡Viva México! ¡Viva Egipto! ¡1, 2, 3! ¡Viva el Algeri! ¡Merhaba! ¡Viva el Chile! ¡Viva el Chile! ¡Viva el Chile! Hola, javibis. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En el último mes, desde que empezó este conflicto, he recibido muchos mensajes de gente preguntándome cómo estoy, si me encuentro bien, cómo está mi familia. Muchas gracias. Eso me ayudó mucho a pasar esos momentos difíciles. Y estoy haciendo el video de hoy para contestar a la gente que me preguntaron, porque me llegó muchos mensajes de ese tipo. Gente que tenían planes a venir a Egipto. Hasta hay gente que ya tienen todo listo. Sus boletos comprados, sus tours, todo. Pero estaban preocupados a venir a visitar Egipto. El día de hoy vamos a ir a la calle a entrevistar gente para escuchar cómo se sienten en Egipto. En el tiempo actual. Pero antes que salimos, les quiero explicar un punto importante sobre ese conflicto. Normalmente la gente que viene a visitar Egipto, visita ciudades como El Cairo, Alejandría, Luxor, Aswan. El conflicto está en una zona. Y para que se imaginan dónde es, se les muestro en el mapa. El conflicto se encuentra justo en esta línea. Lo que encuentro, la verdad, bastante lejos de El Cairo, Alejandría o cualquier otro ciudad turístico. En este video quiero dar las gracias a la embajada mexicana en El Cairo, que siempre nos tiene muy informados. Casi cada unos días nos da un aviso con la situación actual y si tenemos que preocuparnos o no. La verdad, son muy atentos. Y ahorita vamos a ir a la calle a entrevistar algunas personas, pero no van a querer dónde vamos a ir a hacer las entrevistas. Es un lugar muy bonito. Estoy seguro que mucha gente de ustedes ya lo han visitado o lo quieren visitar. Entrevistar a la gente en Egipto es algo que podemos decir un poquito complicado, difícil. Me puede provocar muchos problemas. Por eso el día de hoy vine así en modo turista para poder hacer la entrevista. Y vine a un lugar turístico para que no provoque tantos problemas. Entonces, como pueden ver, Javibis, el día de hoy vine a grabar estas entrevistas en Los Pirámedes. Bueno, estoy aquí con el nombre de David, ¿dónde estás, David? Soy de España, de Valencia. ¿Entonces hablas español? ¿Hablas español? ¡Habla! ¡Es que soy egipcio-mexicano! Él es mexicano. ¡Ah, bueno! ¿Qué tal? ¿Qué tal, Paisa? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo tienes aquí en Egipto? Bueno, lo cierto es que he venido solo para esta semana. Un poco de turismo, visitas y demás. Entonces, poco tiempo. Muy poco tiempo, pero lo suficiente como para conocer gente muy agradable y lo cierto es que disfrutar bastante del país. Muy bien, pero por el conflicto que está sucediendo últimamente, ¿tú crees, te sientes seguro en Egipto aún? Sí, totalmente. ¿Aquí no te sientes algún problema? En absoluto, ninguno. Bueno, la gente aquí es súper maja, agradable, simpática y muy hospitalaria además. Es que en un momento tratan mucho, darle mucha importancia a este conflicto. Pero bueno, eso es bueno. Una pregunta más. ¿Cuál es la ciudad que más te gustó de Egipto? ¿Tú nada más visitaste el Cairo? Ok. ¿Y es recomendado? ¿Tú qué sientes aquí con la gente, con la cultura? Lo he dicho, muy amable de todo. Aunque sea una cultura, ya te digo, es distinta, pero muy próxima también a lo nuestro. Por mucho que seamos occidentales y demás, lo cierto es que nos parecemos. Es una cultura que es muy rica, muy interesante además. Muchas gracias, mucho Gustaf. Sí, muchas gracias. Gracias. ¿Cuál es la ciudad de Egipto? 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 Sí, gracias a México. Sí, gracias a México. ¡Viva Egipto! ¡Viva Egipto! ¡Viva Egipto! ¡Viva Egipto! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva España también! ¡Viva España! ¡Viva Egipto! Ok, estamos aquí con un nuevo amigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Cómo estás? ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Sarri, de la U.S. ¿Tienes un favorito? Sí, por favor. ¿Es que eres un half egyptiano, half? No, no soy un half egyptiano. No, no soy un half egyptiano. Ah, no soy un half egyptiano. Ah, no soy un half egyptiano. No he nunca vivido en Lebanon. ¿Cuánto tiempo has estado en Egipto? Hemos estado aquí por una semana. ¿Cuál es tu experiencia? Porque de esta situación, la situación actual, entre Palestina y Israel. ¿Tienes que Egipto está segura ahora? Sí. No hemos sentado ningún peligro. No hemos sentado ningún peligro. Hemos ido a Hargadah, Hemos ido a Luxor. Todo ha sido normal, realmente. Entonces, ¿es recomendado a la gente venir a visitar Egipto? 100%. Hemos tenido un plástico en Egipto. Hemos encantado. Todos hemos tenido un buen momento en Egipto. Todos deberían venir a Egipto, al menos una vez en su vida. Gracias. Gracias. Bienvenido de conocerte. Gracias. Ahora estamos con dos mujeres. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Estamos de Algeria, pero vivimos en Qatar. En Qatar, ok. Muy bien. Sí, sí, sí. Y Algeria es un país tan hermoso. Muy, muy, muy. Y tiene muchos lugares virgines. Exactamente. Entonces, te invitamos a ir a Algeria también. Hola. ¿Cuál es tu nombre? Hoyam. 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 Samia. ¿Cuánto tiempo has estado en Egipto? Solo tres días, ¿no? Sí. Tres días. Para la situación actual que está pasando ahora, entre Palestina y Israel, ¿crees que Egipto ahora es peligroso o es seguro? No. Personalmente, creo que es muy seguro. Ok. No hay nada peligroso aquí. El servicio es increíble, las personas son increíbles, la comida es increíble. Todo es increíble. Así que ven. Sí. Nosotros somos increíbles. Nosotros somos muy hermosos. Muy hermosos. Muy hermosos. Muy hermosos. Muchas gracias. ¿Pero crees que Egipto está segura? Sí. ¿No te sientes ningún peligro? ¿Por la guerra que está pasando ahora? No. Muchas gracias. ¡Viva Algeria! ¡Viva México! ¡Viva Egipto! Uno, dos, tres. ¡Viva la Algeria! ¡Viva la Algeria! ¡Viva la Algeria! Ok. Gracias. 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 Aquí dijo pues no, la entrevista no está gratis. No está gratis. ¡Ay qué bonito! ¡Hola! 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 ¡Mi amigo! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! Como que soy egipcio y pasé la mayoría de mi vida en Egipto. Pasé momentos buenos en el país en momentos difíciles. Pero la verdad me sorprende que algo nunca ha cambiado que Egipto es un país muy seguro. Estos días estamos en una situación económica un poquito difícil. Pero les estoy sincero. Caminando en la calle nunca me preocupó nada. Nunca me ha dado miedo. Caminar con mucho dinero, caminar con oro, caminar con lo que quieres, nunca vas a sentir preocupado. Ah, por cierto, en tema de las mujeres, porque me llegó también comentarios que se molestan a las mujeres en la calle. Si un hombre molesta a una mujer en la calle y esa mujer grita o dice que esa persona me está molestando. Créeme, Javibis, antes que llegue la policía, la gente va a reaccionar y muy fuerte. Contra él, obviamente. Contra la persona que está acusando a la mujer. Personalmente siento que el país es muy seguro porque aquí tenemos un militar muy fuerte. También la gente tiene mucha empatía y también miedo de Dios. Y como dije, es mi opinión personal. Último comentario sobre esto. Lo que me preocupa como egipcio por la situación actual es la economía. Que sí está una situación, una crisis muy fuerte. Pero para ti como extranjero, eso te conviene. Déjame decirte por qué. Cuando vienes a visitar Egipto, usted gasta en dólares. Y el problema fuerte en Egipto es que el dólar está subiendo de precio. Entonces, cuando vienes a gastar dólares aquí, te rende más. Y así compras más cosas con menos dinero. Así que Javibis, hasta el momento actual, todo está tranquilo. Hablando de seguridad. Y obviamente, les voy a tener informados en las redes sociales. Facebook, en Instagram, cualquier noticia que sale nueva, les voy a decir. Así que, quedan atentos y no cancelan sus boletos, sus viajes, por favor. Ustedes pueden venir aquí a Egipto. Bienvenidos. Les estamos esperando. Y realizamos a que esta situación que está pasando, que ya se pare, por favor. Muchas gracias. Y como saben, más salam a Javibis. Miren Javibis, qué casualidad. Estamos aquí en la calle de los Pirámides. Y no sé si esa tienda es de un mexicano o qué onda. El bazar egipcio. Ahí tienen las banderas todas de México.